Ya es una tradición organizar la campaña de la leche el mes de agosto. ¿Y por qué organizaron esta campaña? En adhesión a las fiestas patronales de morteros. ¿Qué tipo de leche pueden donar aquellas personas que quieran colaborar? La gente puede donar leche larga vida en cajitos y no leche en polvo. Por este medio queremos hacer la invitación a toda la persona, la gente, morteros, para que quieran donar leche. ¿Y a dónde tienen que llevar la leche y en qué horario? La tenemos que traer a la escuela en horario de 8 a 18 horas. La leche que se junta será entregada en la campaña de carita. La leche se entrega en la misa el viernes 11 a las 20.30 horas. Ya es casi una tradición y que le toca a primer grado hacer la campaña. Luego, en la misa del viernes 11, como bien dijeron los chicos antes, donde nuestra escuela tiene la intención de esa misa, se van a acercar las leches, la ofrenda de toda la leche que se ha recibido. Toda la escuela está haciendo la campaña, tanto turno mañana como turno tarde. Y realmente este año ya vamos completando casi tres cajas. Así que a través de este medio podemos hacer extensiva toda la comunidad. Porque hay muchos niños que no tienen los familiares cerca o gente que no tienen niños que vienen a la escuela. Entonces así pueden acercarse a donar un litro de leche. Es importante para ellos saber que pueden ayudar. Preguntaron a dónde se lleva, quiénes la van a recibir, quiénes la van a poder ir a buscar, porque bueno, seguramente algún niñito de esta escuela también necesite. Entonces ellos se sienten muy bien sabiendo que pueden ayudar a otro. Aparte también vimos las propiedades. ¿Por qué leche? Dijimos. ¿Por qué no otra cosa? Ellos saben que es un alimento indispensable para el crecimiento y por eso se tomó como objetivo que sea leche. ¿No es cierto? Pero se sienten muy bien, muy contentos.